Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora que ustedes vean el video. Pues vamos a ir a comprar el mandado para hacer la receta de la cocina. Pero, eso no es lo importante. Lo importante es que hace unos días yo fui para... para ir para abajo a caminar, a un mandado. Y me encontré con una rama que dice blanquita, que se llama tabachín. Bueno, yo lo conozco aquí por tabachín. El tabachín es una rama que da este... ¿Por qué no te acercas poquito más para que no vayas atrás, blanquita? Aquí voy. Sí, pero te ves así como que muy retiradito. Sí, es que no te ves, por eso adelante. Es que no te ves. Entonces, el tabachín es un árbol que da unas ramas tipo espadas, espadas, así de anchas, largas, y adentro trae como balitas, como los de la Revolución Mexicana que tenían aquí atrás, aquí, cruzado su... ¿Qué puede ser? Donde portaban, aquí cruzado... Se llama carrillera. Carrilleras. Y en la carrillera iban balas, 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 así la carrillera. Pues esa planta... Mira, ese es el punto. Bueno, no es cierto. No, por favor. Es que esa es otra. Mira, es que miren, miren, pongan atención. Acabo de ver esa planta. Esta planta. Miren. Pero es que esta es la moringa. Esta es la moringa. Este palo es palo de moringa. Y esta es para el diabetes. Esta moringa. Esta. De aquí se le salgan unas semillas. Y estas son las que se toman para el diabetes. Mira, como aquí. Aquí está una ya abierta. Y estas son las semillas que se comen cuando están diabéticos. Esta es la semilla que se comen. Esa es la famosa moringa. Bueno. Esa es la moringa. Entonces yo quiero que vean, por favor, el ramo de moringa. Estamos a 30, 40 pasos de la casa. Es moringa. Entonces. Buenas tardes. Le iba diciendo yo a Blanquita que allá me encontré un árbol. Voy a voltear la cámara. Un árbol. Que da tabachines, dices. Sí. Tabachines. Ese árbol que da una vaina así grande, ancha, como si fuera espada. La abres y se pareciera carrillera. Carrillera, con balas. Pero en ese mismo árbol yo vi algo parecido al cacao. Carao. Al carao. No al cacao. Al carao. ¿Cómo están? ¿Cuándo les diría? ¿Jugando lotería? Sí. Y entonces, este, el carao. Me llamó mucho la atención porque el carao estaba, y yo estoy hablando de más, el carao estaba, parece ser que en el mismo árbol del tabachín. Pero eso a mí se me figuró que estaba el carao en el mismo árbol del tabachín. Puede ser que ahorita que vayamos y le mostremos, sea que sean dos árboles que estén pegados. La segunda posibilidad, quizás igual no sea carao, pero para eso vamos, para investigarse es carao porque tú conoces más de plantas. Bueno, no mucho, pero sí, un poquito. Vamos a bajar una vaina. Yo porque la vaina la vi tirada en el suelo y la vi que ya la habían pisoteado y le abrieron, le abrieron la vaina y yo vi adentro del interior y dije, eso es carao. Sí. Hasta inclusive lo vi y lo olí. Ajá. ¿Y lo probaste? No, no lo probé. No, porque quiero, para eso te traigo para que lo pruebes. Ay, no, yo no quiero. Entonces, dicen que es muy dulce y muy bueno. Bueno. Blanquita, allá en El Salvador. Yo no lo probé. No lo probé y no fue porque no fue el plus. Pero a eso voy porque yo dije que en México yo nunca había visto una planta de carao. Ajá. Y entonces, quiero ver si es carao para retractarme. Ajá. Retractarme lo que dije, porque yo dije que acá no se daba. Ajá. Entonces, si es carao, voy a retractarme y decir que aquí en Vallarta o en México, Jalisco, sí hay. Ajá. Entonces, vamos para allá, para no enfadarlo, ¿sale? Muy bien. El preámbulo fue muy grande, pero era necesario explicarle. Vamos para allá. Mira, Blanquita. Maldita. Ya había cortado el video para enseñarles el árbol. Ya nos queda poquito, pero también quiero presumirles el río, mira. Ah, sí, está bien bonito. Ya el río lleva ahora sí un 25, 30% del caudal que debe llevar el río. Y como no ha llovido, ahora sí está transparente. Está ya más transparente. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ya la tierra que tenía que bajar todo el año se mantiene ahí arriba, porque sí baja el agua también de los cerros y todo, de las lluvias. Sí, pero si vuelve a llover, se vuelve a revolcar, esta agua se revuelca, cada que llueve se revuelca. En cambio, allá en Nogalito, no, como en otro tipo de piedra, cada que llueve el río se mantiene igual, clarito, clarito. Y aquí ya está el agua más clarita. Y aquí sí es diferente. Ya lleva más corriente, ahora sí ya se pueden venir a meter a bañar aquí, para cuando vengan visitas aquí a Puerto Vallarta. No, y aunque esté revolcada también se pueden bañar, el agua es buena para el salpullido. Claro, el agua revolcada, honestamente, toda la vida nos han dicho que es bueno para el salpullido. Esa cura rápido el salpullido. Pero quería mostrarles el río. Estamos en la misma calle, en la misma cuadra. Allá está nuestra casa, dos, tres cuadras. Y entonces, ahora sí, vamos a encontrarnos el carao. A ver si es. A ver si es. Traigo a mi interventora. Vamos. Pues mira, la quita. Ese es el árbol que te digo. No sé yo si sea de tabachín o sean dos árboles en uno. ¿Este es? Ese es el árbol, mira. Inclusive, vamos a hacerle unas tomas varias de diferentes lados. Vean el árbol. Ese es el árbol. Déjame ver. Y yo cuando vine, había visto. Lu, junta el... Ahí está tirado un carao. Júntalo. Voy a ver si veo colgados más. Ese es el árbol. Ah, mira, son dos árboles. Para empezar, ya vi que son dos árboles que están juntos. Ajá. Son dos árboles que están juntos. Son dos troncos. Pero lo que no veo ya son ni el tabachín. No, este no es tabachín. Este no es tabachín. No, ninguno de los dos es tabachín. ¿Ninguno de los dos es tabachín? No. Entonces va a ser de carao. ¿La gente qué sabe viendo el árbol? Déjame veo de este lado. Vamos a ver de este lado. Porque este es tule, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a ese? Tule. Ahí hay guamuchil. Ahí hay mango. Y este es... Mira, ahí están. Mira, ahí está una vaina. Ah, sí, ya la vi. Ahí está una vaina, mire. Ya la vi. Ahí está una vaina. Ajá. Esa es una vaina. Sí, acá hay otra. Es una vaina. La vi un poquito delgada, pero es una vaina. Y la rama, pues es diferente. Esa es la rama, ¿verdad? Esta es. Vean ustedes, ustedes me dicen, ustedes me dicen los del Salvador. Ahí hay. Mira, ahí hay otro. ¿Dónde está el otro? Aquí está otro. Mira, a un lado del poste, donde dicen no estacionarse, a un lado del poste, hay otra vaina. Y están haciendo otro ahí a un ladito. Es la otra vaina. Una chiquita. Y entonces, usted dígame, si es carao. Pero es este, este es el árbol. Este es el árbol, el carao. Perdón. ¿Ya viste que son dos árboles? Sí. Entonces, la rama del carao y la hoja es esa. Esta. Bueno, ok. Ahora, vamos a abrir el que tienes ahí. Es una vaina, nada más que el que yo vi en el Salvador, es una vaina más gruesa. Ay. Y esa es una, ok. Ahí la quebraste. Y esa es una vaina, y ahí ya la quebraste. Pero yo allá la vi más gruesa. Sí, es que yo pienso que como que hay de tamaños. Yo pienso. A ver, déjame verla. Como crece más. Entonces, ustedes díganme si es cara o no. A ver, ábrela más. Ábrela más, Tolu, por favor. Porque este es más delgado y el carao que yo vi en el Salvador es mucho, mucho más grueso. Si quieres, hasta con... A ver. Si quieres, hasta con el pie. La gente que sabe de esto, dígame, por favor, si es carao o no. Se va a romper todo. Sí, no le hace, no le hace. No le hace. Pues sí, está pegajosito lo que tiene aquí adentro. A ver, ahorita nomás me vas a dar a probar poquito de lo pegajoso. Sí, es muy parecido, pero este carao sería más delgado. A ver, ya lo probaste. ¿Es dulce? Está como mielado. Ah, es mielado. Entonces, sí, es carao. ¿Sabes para qué me dijeron que era bueno eso, el carao? Ajá. ¿Estás investigando más? Sí. Muy bien. Es que... ¿Está dulce? Ajá. Ah, es carao, pero más delgadito. Es carao, pero más delgadito. Ustedes, por favor, díganme, ustedes que conocen más la planta del carao, yo la primera vez que la vi fue en El Salvador y dije yo que aquí en México no se daba el carao y que nunca en la vida lo había visto. Y a dos cuadras de mi casa resulta que sí hay. Es bueno para la anemia. Para la anemia. Pues es que está... Esto está como en mielado. A ver, voy a probar. Voy a probar. Sí, sí, es carao. Sí, es. Es que tú allá sí lo probaste. Sí, sí. Sí, es carao. Sí, es carao. Y sí me gustó. Sí. Sí, es carao. Sí, es carao. Entonces, mira, Blanquita, nada más para cerrar el video. Sí, es carao. Está más delgadito. Porque el carao de allá es más gordo. Sí, es carao. Me retracto. En México sí se da el carao. A mí me llamó mucho la sorpresa cuando lo encontré y lo vi. Y sí es carao. Entonces, mis disculpas. Sí hay carao en México. Sí se da aquí en Portugal, en Jalisco. A unas cuantas cuadras de mi casa está el carao. Pues ojo y les gusta el video porque también tengo otra planta que yo dije que nunca en mi vida la había visto y que no se daba por esos lados ni en México siquiera. ¿Y qué crees? Que también la encontré. También la descubrí y la encontré. Pero eso va a ser en otro video. ¿Sale? Ok. Bueno, estamos viendo. Gracias, Blanquita, por probarlo. De verdad sabe muy rico. Sí huele un poquito feo. Es que sí huele feo pero la verdad sí sabe rico. Sí sabe rico. Sabe... Como a piloncillo desbaratado. Sabe a dulce, sabe a miel, sabe como que si fuera... Te voy a decir como cuando ya... En el camote lo puestas con azúcar. En mi helado. En mi helado ya quedan lo último, las rebabitas del camote. Y así sabe de dulce. Pero esto es natural. Huele feo, pero sabe muy rico. ¿Y es bueno para qué? Para la anemia. Para la anemia. Allá, bueno, yo supe allá en El Salvador que es rico para la anemia. Nos lo vamos a llevar para la casa y nos lo vamos a comer tranquilamente. Sí. Señora, disculpe, ¿usted conoce esta planta? Pues no, pero es bueno para la tos. ¿Para la tos? Oh, la mielecita. Oiga, pero no sabe usted cómo se llama más o menos. No, no sé cómo se llama. Y usted de pronto... ¿Quién le dijo? ¿Su mamá, su papá? Yo conocí porque un señor que... Bueno, trabajaba de anemia. Me dijo que este es bueno para la tos. Sí, yo comí la otra vez. ¿De este? Sí, y la garganta se me desinfla muy buena. Ay, ¿y nada más se chupan la miel? Sí, pero... Sí, esas... Las rueditas esas las pone a cocer o chupaditas. Y para la tos, entonces, son buenas. Sí, tos y... Eso de injección en la garganta. Nosotros la probamos. Ahorita sabe muy rica. Sí, ¿verdad? Sabe a dulce. Sí, huele feo. Sí, pero sabe buena. Huele feo, pero sabe muy buena. Sí, a lo que yo le estaba, le digo, ay, sabe rica, sabe como a miel. Sabe, tiene mucha vitamina C. Como té. Sí, fíjese que nosotros lo conocimos en El Salvador, este, pero allá, allá dicen que es buena para la anemia. Que es muy buena para la anemia. Ajá. Y allá le dicen, le llaman carao. Allá le llaman carao. Nada más que ya es más grueso. Sí, viene de la vaina más gruesa. Ajá. Y entonces, yo inclusive dije que en México no se daba el carao. Sí. Sí se da. Sí también se da esto. Miren. Entonces, yo... Sí. Nada más que como lo vi yo muy pegados a las vainas del tabachín, pensé que puede ser familia del tabachín. Pues puede ser, pero no, no, no. Es diferente, no. Porque el tabachín es muy diferente, el tabachín de plano ni se come. Sí. Amargo. 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 Sí. Y este, ya cuando lo descubrí aquí en Vallarta, dije, ay carajo, por tu Vallarta. Y sí, ay. Pero pues mire, qué buena información, que también para la tos y la garganta. De poco a poquito se la va disolviendo. No, verá. Y le desinflamos. Oh, mire. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta la vista. Hay que tomar con cola o algo cuando está comiendo eso. Ajá. Porque raspa bien. Mire. Bueno, gracias. Mi hermana me lo recomendó. Comendoya lo conoce. Ah, mire. Nosotros no, nosotros lo descubrimos en El Salvador y aquí no lo encontramos. ¿Y saben su hermana cómo se llama? Ay, la otra vez me dijo con... Eh, uña de gato, creo. Sí, uña de gato. ¿No? No. Bueno, pues muchas gracias. Hay que preguntarle a la profesora y a ella. Hay que investigar. A lo mejor ella sí sabe. Ah, Marta, no creo. Disculpa si sabe cómo se llama eso. ¿Y le gusta, no? Sí, solamente. ¿Y le gusta? Sí, vamos a investigar. ¿Cómo carla? Carao. 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 Hay que buscarlo en el internet. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Igualmente, bendiciones. Pues ya vieron. Ya hay unas personas que supieron de la vaina que es bueno para la tos. Sí. Y allá es bueno para... Dicen allá que es bueno para la anemia, que es buenísimo para anemia. Lo que sí les puedo decir, que la verdad sabe muy bueno, sabe bien dulce, sabe bien rico. Hasta para cuando tienes ganas de dulce, te lo vas a comer. Sí. Nada más que aquí casi nadie sabe de esa planta. No. Es muy poca la gente y mira, ellos dicen que para la tos y la garganta. Pero bueno, mientras sea medicinal, para cualquier cosa, pues es bueno. Y además para comer está bien rico, está bien dulce. Sí, está rico. Nos estamos viendo. Hasta la vista. Esperemos que les guste el video. Síganos, por favor, en Facebook, Héctor El Crema, página oficial Héctor El Crema o Héctor Manuel Gómez Ramírez. Mándenme invitación y ahí con gusto los acepto como amigos. Y ahí podemos comentar más directo y más rápido. Sí, claro que sí. Nos vemos. Hasta la vista. Hasta luego. Bye, bye.